Buenas tardes, le habla el comisario de la segunda comisaría de Graneros para informarles sobre un acontecimiento ocurrido en el kilómetro 63.7 donde un vehículo colecciona en la parte posterior con un camión y el personal policial se traslada al lugar y verificando en el lugar que efectivamente ese vehículo mantenía alrededor de 5 o 6 impactos balísticos se trataría de una camioneta y de información previa de acuerdo a lo que se visualiza mantendría en el sujeto un impacto balístico a la altura del cráneo en la sierra el fiscal de turno instruye personal de investigaciones para que realice la pericia respectiva también está trabajando en el lugar personal de OS9 se está realizando por parte del carabinero levantamiento de cámaras con el personal de la autopista empadronamiento de testigos para dar con el autor del hecho que en materia de investigación pero aparentemente se podría tratar de una persona que transitaba en una motocicleta sin placa patente para que tenga conocimiento la mayor gente que viene trasladándose desde Santiago hacia el sur la ruta está parcialmente cortada a la altura del kilómetro 61 en lo cual se está haciendo un desvío por la caletera para los vehículos que vienen desde esa dirección y y y y y y y y y ¡Gracias!